Los resultados completos del béisbol de las grandes ligas ayer Miami 7, Atlanta 3, Cincinnati 7, Chicago 4, Angelinos 9, Bocos 4, Yankees 13, Boston 8, en 11 inning, Baltimore 7, Tampa Bay 6, Toronto 5, Cleveland 1, Max de New York 9, Philadelphia 4, Minnesota con jorron de Miguel Zanó 3, Wyshaw 0, Kansas City Hundió a Detroit con artillería y joya de Jordano Ventura, el dominicano, Kansas City 12, Detroit 1, Milwaukee 9, Piratas 4, Seattle 8, Houston 3, Washington 4, San Luis 3, Colorado 9, Arizona 4 Los Doyers de Los Ángeles con una joya de Gertrude Cashel, ponchó a 15 y los Doyers barrieron a los gigantes Doyers 2, San Francisco 1, y en 10 inning, San Diego, en 10 inning, Texas 4, San Diego 3, ganó Jordano Ventura 7 inning, 5 hit, una carrera, una base por bola, ponchó 11 y bajó su efectividad a 4.24, tiene 10 ganados, 7 perdidos Sigue encendido, el novato sensación de la República Dominicana, Miguel Zanó, de 3-1, está bateando 2-96 y dio su jorron número 15 de la campaña José Reyes, de 4-3, Deportes, está bateando 2-81 Nelson Cruz, de 4-1, está bateando 3-10 Robinson Cano, de 5-1, y está bateando 2-82 Gregory Polanco, de 4-0 Starling Marte, de 4-2 Jean Segura, de 5-3, está bateando 2-68 David Ortiz, de 3-1, está bateando 2-65 Alex Rodríguez, de 5-1, empujó 2 Se ponchó dos veces, y está bateando 2-56 José Bautista, de 2-0, dos bases por bolas Se ponchó una vez, está bateando 2-43 Edwin Encarnación, de 3-0, una base por bola Y está bateando 2-71 Los Deportes, José Manuel Canalda Recuerde entrar a mi YouTube, José Canalda Suscríbete